Vamos a hacer entrega ahora, pase por aquí joven, queremos hacerle entrega a este joven, ¿cuál es su nombre? Julio Ruiz Julio Ruiz, vino esta tarde y se lleva su puerco en la navidad que viene Un puerco dago Hermano, hágase de cuenta que eso es un velocípido y llévese su puerco Se lleva un puerco dago y va muerto de risa con su puerco Muy bien, yo soy un alegro Es necesario Roberto, pregúntale qué es lo que quieren a la gente para yo saber Perdón A mí por favor, pregúntale qué es lo que quieren a la gente ¿Qué es lo que quieren? Pase por donde es el señor Bueno, es necesario, antes de pedir qué es lo que quieren Pues agradecer muy sinceramente a Color Visión A sus ejecutivos, don Manolo Quiroz, director general, el licenciado Mario Peña Y don Adriano Rodríguez, jefe de programación del canal Pues todo el apoyo que nos brindan para todas estas locuras que se nos ocurren a nosotros Gracias de todo corazón Porque de la única manera que nosotros podemos poner de manifiesto lo que nosotros llevamos por dentro Es cuando encontramos un apoyo así Vamos a ver qué quieren escuchar de Bonnie El gago El gago Que se oiga más fuerte el sí El gago El gago El gago Sigue Bonnie Cepeda en la Navidad Caliente Y ahora ¿Cómo te sientes en el soncada? Que no me... Que no me... De la soncada Que no me sientes en el soncada Que no me... Vamos, pues... Yo también puedo, yo también puedo, puedo cantar Yo canto, canto, canto me grande y hasta hacer bailar Si tú eres ganado, si tú eres ganado, amigo, al menos Y pinta conmigo, a cantar conmigo, cantemos los dos Y pinta conmigo, a cantar conmigo, cantemos los dos Oh, 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 oh... ¡Venga! 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 Si acaso tú eres gato, no te sientas mal, no te aconsegues, vamos. Que cante el gato, que cante el gato, que cante el gato. A pesar de todo, pero eso no es nada, porque lo importante es que tú puedo cantar. Que cante el gato, que cante el gato, que cante el gato. Que cante el gato, que cante el gato, que cante el gato, yo que estoy cantando, dime cómo yo lo hago. Que cante el gato, que cante el gato, que cante el gato, que cante el gato. Si señor. No te plates, no te plates, no te plates, no, 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 no quiero. Que cante el gato. Si señor. Que cante el gato, que cante el gato. Si acaso tú eres gato, no te sientas mal, no te aconsegues, vamos. Que cante el gato. Si señor. Que cante el gato, que cante el gato. Hay cantantes solo, que cantante gato, yo que estoy cantando, como yo lo hago. Que cante el gato, que cante el gato. Si señor. Que cante el gato. Que rique. Que cantante gato, que cantante rico, yo que soy gato, que canto, yo que digo. Que cante el gato. Si señor. Que cante el gato. Hay sé. Que cante el gato. Si señor. A veces minuto, pero eso no es nada, porque lo importante es que tú puedas cantar. Que cante el gato. Si señor. Que cante el gato. Hay sé. Que cante el gato. Si señor. Sí señor. Que cante el gato. Si señor. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!